La mañana sabatina parecía tentar la realización del cubail en Santiago de Cuba, pero la pertinaz llovizna no pudo amenorar los ánimos ni el poder de convocatoria del INDER en la provincia. A ritmo de conga se celebró por primera vez este proyecto, que persigue la mejor utilización de los espacios públicos y el tiempo libre de las personas en la práctica de la actividad física masiva. La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales acogió el festival, donde niños, jóvenes y adultos hicieron gala de sus dotes artísticas y danzarias. El evento estuvo matizado por derroche de tradiciones cubanas, en particular propias del territorio. La presencia de los muñecones avizorando la proximidad de las fiestas carnavalescas con gran colorido y movimiento dio un toque característico de los habitantes de la urbe. El deporte para todos sigue ganando adectos. El cubail en Santiago de Cuba fue una celebración de esmero y no podía concluir de otra manera. Ejercicio físico y diversión con el sabor típico de paso franco. En Santiago de Cuba, Betty Bayan Rodríguez y Ruliesca Sanamé Domínguez, Noticiero Nacional Deportivo. En Santiago de Cuba, Betty Bayan Rodríguez y Ruliesca Sanamé Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.